Sentir el mar y relajarse en sus aguas nunca fue tan fácil. En Sela B tienen una amplia oferta en alquileres de barcos, con o sin patrón, por horas, por días o por semanas. Si tienes el PER o el PNB, alquila una de sus embarcaciones sin patrón de hasta 8 metros de eslora y hazte a la mar con tus amigos. Caben hasta 12 personas. Pero si quieres dejarte llevar y relajarte en el mar, en Sela B puedes contratar una de sus excursiones marítimas. Desde salidas para ver la puesta de sol hasta excursiones de 8 horas para que disfrutes del sol, el mar y, como no, la comida a bordo. Y en invierno, Sela B se encarga de la venta y mantenimiento de tu barco, su hibernaje, seguros y gestión del alquiler para que no te preocupes de nada. ¡Gracias!